Hola, hola, bienvenidos mis queridos apasionados por el buen contenido televisivo y si eres de los que le gusta conocer de historias de diferentes culturas como del género documental, esto te va a interesar porque a History 2 llega una nueva miniserie, un recorrido por los majestuosos y legendarios imperios de Asia, en Tailandia, Myanmar, Camboya e Indonesia. El curador y académico de Singapur, Peter Lee viaja por el sudoeste asiático para explorar la historia de estos cuatro grandes imperios que cambiaron el curso de la historia mundial, explorando las ruinas antiguas, leyendas épicas y tradiciones vibrantes para trazar el ascenso y caída de los cuatro imperios y cómo su legado todavía da a las formas de las culturas e identidades en la región. En medio de un viaje fascinante reconoceremos además los secretos, misterios y tradiciones cuyo legado aún tiene marcas insospechadas en nuestro mundo de hoy. Serán tan solo cuatro episodios de una hora y comenzará su travesía en la ciudad de Ayutthaya, en Tailandia, que hace 500 años fue una de las metrópolis más grandes y cosmopolitas del mundo para que conozcamos cómo sucedió su magnífica transformación desde un estado estancado en el tiempo a la superpotencia global que conocemos en la actualidad. Pero además Lee explorará el imperio de Bagan en Myanmar, el centro mundial del budaísmo, Angkor, en Camboya, un territorio de icónicas ruinas que hoy podemos encontrar en el corazón de la identidad camboyana y el reino de Mayapahit en el sudoeste de Asia, en la actual Indonesia. Su gran estreno va a ser el viernes 11 de junio a las 8 de la noche ahora Colombia. Recuerden que son cuatro episodios no más para que ustedes los vean. Esto está muy interesante. Si les ha llamado la atención háganmelo saber en los comentarios. Si a ustedes les gusta estar al tanto de todo lo que tiene que ver con History, Ayaní o hasta el canal Lifetime, hay una aplicación que se llama History Play donde ustedes van a poder encontrar toda su programación, las series más icónicas y las temporadas completas para que vayan Cacharrén, chequen. A mí me encanta esta aplicación para que ustedes la prueben. Recuerden que aquí en este canal van a poder encontrar recomendaciones no solamente de televisión sino de cine, de series hasta de teatro. Los quiero muchísimo a todos ustedes y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!